El secretario de Educación Jesús Ochoa Galindo informó que vienen fechas importantes en el calendario cívico, como el Día del Trabajo, de las Madres, de los Maestros y otros. En ninguno de los casos, salvo lo que estipule el calendario escolar, será día inactivo. No, no es fuente, está marcado en el calendario, son parte de los 200 días. El día 30 es Consejo Técnico Escolar, y si ya trabajan los maestros, claro, igual que todos los demás días. Y el día 6 de mayo es Asueto, porque así está en el calendario. ¿Y el día 10 de mayo? Sí, se trabaja. ¿El primero? El primero es domingo. ¿Y el día 2 no van a recorrer? No, no se recorre, el primero es domingo, y trabajamos. Aseguró que se va a vigilar que se cumpla estrictamente con el calendario escolar de 200 días que tiene establecido para el ciclo escolar vigente la Secretaría de Educación Pública. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG Informó, Eduardo Hernández.